Ok, este viaje está llegando a su fin, cumpliendo el objetivo de llegar a Washington desde Miami Beach, creando conciencia a los niños, que si yo puedo andar 1200 milas, casi 2000 kilómetros, fumando cigarrito, llevando una carga como de 50 libras, 22 kilos, ¿por qué vos no, chico o chica, podés ir al menos a la escuela en bicicleta? Así que bueno, estoy como a 18 milas, como eso de las 8 más o menos pienso llegar a la Casa Blanca, así que voy a estar en vivo, no te lo pierdas. Veme, en vivo, el Tonga, llegando a la Casa Blanca. Alright, for those don't speak Spanish, I mean English, I mean Spanish, yes. Ok, I'm about 18 miles away, and come on, if I could do it, 1200 miles, smoking 20 cigarettes a day, carrying about 50 pounds of weight in my bicycle, and my bicycle ain't professional, it's a cheap bicycle, but myself, no car behind me or anything, just me, my bike, and the road. You could do it, kids, you could do it. So, see me around 8 in live, Facebook live, around 8 p.m., Washington time, I don't know, and see me live, arriving to the White House after 21 days. Love ya.